Oración del día. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias con todos nuestros corazones, porque sabemos que nos sostienes con tu mano y nos guías en todos nuestros caminos, a pesar de toda contradicción, lucha, aflicción y confusión en nuestro interior. ¿Qué es todo esto en comparación con tu amor, que no nos abandona, sino que nos cuida y finalmente nos lleva a lo bueno? Libéranos de nuestras muchas cargas. Libera nuestros espíritus y nuestras almas, cada vez más hasta que no podamos hacer nada más que alabarte y agradecerte con el corazón, el alma y la fuerza, por todo lo que eres para nosotros. Amén. Versículo bíblico. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. 1 Juan 4.13.